Música Mi nombre es Carolina Arrano Esta noche quiero presentarles esta obra que estamos haciendo Es Samaritanos de la Calle Llevamos 14 años, se la entran sin haber 15 años Es una obra sin alumno de lucro Llevamos pan y agua panela a los habitantes de la calle Todos somos voluntarios Padre de vuestra sensación es que el cambio buscado sea tu nombre Venga a nosotros en su reino Paz de tu voluntad en la tierra caminación Es una obra que nos hace demasiado feliz Nos llena mucho el corazón de alegría Porque sabemos que con un pan y con un vaso de agua panela No calmamos el hambre de las personas Pero les llevamos una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo Ellos se sienten muy felices cuando nos vengan a 8 días Porque nos están esperando Entonces es como una forma de poder entregar un poquito de amor a esas personas Yo llevo viniendo a esta obra hace 3 años Un día X alguien me dijo Ve te invito a que conozcas una obra donde yo voy Porque yo quería servir Aparte pues de mis otros servicios Quería presentar un servicio a la comunidad Entonces me dijo te invito Y nos trajo Y nos amañamos Y ya me traje a mi mamá Me traje a mi esposo Y ya se vinieron otros amigos Y en fin pues se va viniendo como la gente Cuando uno va contando la obra La gente como que se va animando Y le va gustando Entonces vienen y nos apoyan Mi nombre es Edgar Galeano Vengo de Florencia Y estoy en esta labor En esta obra social Hace aproximadamente 3 meses Que comience a hacer ¿Qué hace mucho? ¿Qué hace más? Cuatro No, más que todo como Darme un granito de arena Un poquito de agua panela Para los habitantes de la calle Realmente Medellín de noche Es otra cara ¿Dónde están acaparados? Vean Le salen por ahí 3 más zules En lo personal Me llena de... O sea, yo puedo llegar demasiado cansada de trabajar Pero yo sé que es martes y yo sé que es... El cansancio no me importa El cansancio se le olvida a uno Por lo cual uno sabe que viene para acá Viene para acá Viene para... O sea, es... Le llena como de... De satisfacción De... El corazón se hincha De... De amor De... Cuando... Cuando cargas la bolsa Y empiezas a repartir el pan Y esa persona que está allá esperándote Te sonríe Te da un gracias Te da un Dios te bendiga Es una obra que lo llena a uno Te da un Dios te bendiga No te bendiga La a todas las por decenas ... El esco El esco Elschop El esco El esco El esco